¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta ahora usamos la presión ¡Yah! ¡Qué bueno que eres, cabrón! O sea, tampoco dudé nunca, ¿eh? Por eso de ti Gracias Quería embujar la torre, no funcionó Si crees que dudaba detiene algún momento, nadie de coña, ¿eh? Pero de no Te vas ¡Tira pa' atrás! ¡Atrás! Y ahora ha gastado el last yaste, tío, que muera No te creo, tío Se va a salvar el pavo Bueno, espera, no, no se salva Alba, casura ahí, huarcho ¡Todo, tío! No le he dado el impale contra la pared Está muy bien Está bien La lucha ¿Por qué vamos 4-0? Pero ya me ha pasado aquí esta partida ¿Puedes ir, compa? Gracias A virse al tío ¡Todo, tío, tío, tío! Están invadiendo el puto Parpel ¡Todo, tío, 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 tío! ¡No me he dado atención! ¡Ultimate está listo! ¡Sus de maná! ¡Sus de camino, tío! ¡Sus de camino, tío! ¡Sus de camino, tío! ¿La habéis escuchado vosotros también en el streaming? Creo que era la muerte de Hell, tío Pero es que pensaba que era una ultiapolo o algo así ¡Sus de camino, tío, tío! ¡Qué mononio, tío! ¡Tío, tío, tío! ¿Están borrachos o qué pasa, hombre? ¡Desaparece! ¡Dios! El audio está de sync Pobrecito, al Eric lo va a banear ¿Pasa a todos? Pues no sé por qué Se escucha súper bajo A mí también ¿A todos os pasa? Pues no sé Luego reinicia el stream o algo El Warchi tenía un vídeo que era ¿Cómo era? Era uno de los primeros Que iba con un Poseidón solo Contra Eternity, tío Se llamaba ¿Cómo desintegrar a una Hell? Lección número uno Algo así se llamaba Ese va a ser el título Saludito ¿Qué hacía? Porque yo te lo follaba El cooldown con el Kraken ¿Con un Pose contra quién? Contra Hell Contra Hell Creo que sí, ¿no? Ahora voy a revisar Grande player Soy tu fan número uno Pues sí, para que te acuerdes De mis títulos Que no me acuerdo ni yo Tengo 18.000 millones de vídeos Y esto es un título repetido En verdad No son repetidos Pero muy parecidos todos Porque al final Me los invento yo todos ¿Sabes? O sea, es lo que se me ocurre No sé Tampoco tengo tanta imaginación Gente Menos de un sé que el de Light ¿Sí o qué? Bueno Pues no sé por qué Ahora ha sido la verdad Como desintegrar a Hell Primera elección Rank de Composión Hashtag 6 ¡Diablo! Tengo una memoria privilegiada Tío Memoria fotográfica Será eso por lo menos ¿No? Lo de eso Seguramente Seguible, tío Vídeo mítico, cabrón No jodas Literal Buer cumple La familia ha venido aquí Me están robando el bar Pero no pasa nada Pero no pasa nada ¿No? Lo que me faltaba Eric está monteando Me va el Thor, tío Voltear aquí Para pusear Y me largo Tanto He monteado Pues no tengo uno Oye, había un bicho por aquí Que ha venido Sí, a comerse un torretazo Sí ¡Treme punto! Pero ¿qué es esta partida, gente? No tengo que jugar Resumido Porque ha dicho Sí, un marchito Tío Hombre, qué gracioso Te ha hecho gracia Me ha hecho Me ha echado 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 Solo algo, tío Soy un content creator Me ha echado Me ha echado Me ha echado Dejada jugar Que me ha echado Por culo, picha Por pillar Hell, tío Yo no discrimino Yo no digo el mismo treatment Todo el mundo Por si te pillas Una guarrada Mejor para mí Me ha echado De reventarte Tío ¡Goro! ¡Sal de aquí! Pobrecillo Se está comiendo un red Tras otro El Horus Tira el 2 Le meto el impare Todo el rato Para atrás No he metido Ni un 2 Aún toda la partida Uno creo que Me ha metido Cuando no tenía Dos reyes ¡Oh, fuck! Venga, me lo he cancelado Con la Con la Bicha, ¿pero qué haces? ¡No me jodas! ¿En serio? Bueno Me he muerto No sé Si antes te podías salvar Por ser un puto malo Ahora te van a banear De verdad, tío Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me ha visto Estaba en el de esto Y se ha suicidado En la torre Está en el torre Y se ha suicidado No sé si lo ha hecho Porque iba a morir igual O si es porque Ha empezado a trolear ¿Sabes? Como estoy hablando Lleva un rato Bueno Ya El martes de Apuch Era el más viejo Más recordado Seguramente Al final son vídeos divertidos Entonces Eso te acuerdas Pero uno de los más viejos Recordados Seguramente sea La defensa de Gandalf De la duel Gente La Artemis Tyr Contra Mercury Eso fue legendario La verdad Esa fue legendaria Defensa de Gandalf Creo que me acuerdo Creo que me acuerdo Creo que me acuerdo Del vídeo Pero Creo que es porque Ya estaba muerto Menos más Vamos Un poquito de respeto El giro recto Ese también estuvo muy bien El giro recto Porque es que encima Tenía como una parte concreta ¿No? Hay que recordar El giro recto Además que Cagar con Que pavelona Tío Es digno de estudiar Sinceramente O sea Tío Puede parar Ya de venir El más kill Tío Qué pereza Tú O sea Qué puta pereza Loco Ya no Yo qué sé Tío Tendré que jugar Puto AFK Loco Pereza me da Tío Es que quiero pasármelo bien No se puede pasar aquí Uno bien nada No se le puede pasar bien Uno aquí No tiene un tie el vaca Ese escudo Cabrón Jodas ¿No tenía el 2 El llanos? No lo sé Vaca no tiene ulti Así que es bastante Castaño Estoy llegando yo ahora Voy a pusear en medio ¡Alguien está troleando! No solo es malo Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder ¿Puemos pelear o no? No Literalmente Vamos a perder La partida Tiene 2k de lo que esperas Teng y la gel Le cancelo al back Ulti de Horus No solo es malo ¿No se puede pasar? ¡Suscríbete! ¿No te haces algo aquí? ¿Qué hará esto? Charrucho Katana, necesito fatalis para ganar la partida. Si no, no lo muestro, no lo mato. No sé dónde está el vaga, pero bueno, a ti no te puede matar, así que... Te da un poco igual. ¿Dónde tienes? ¿Dónde tienes? ¿Dónde tienes que ir? ¡Buenardo, cabrón! Tira en la torre también. Bueno, muten aquí. ¿Ahí? Agni Beats. Agni Beats. ¡Suscríbete! 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 Tampoco. 50 por básico, tío. Pero no entiendo nada. Le meto 50, tío, que tiene solo... Bueno, no tiene doble defensa física. Puto Horus, tío. 50 por básico y le pego. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Luego que si los Warriors no sé qué, sabes? ¡Claro que sí! 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 ¡Que si no sé qué de los Warriors, gente! ¡Que no oigo, eh! ¿Bien? No he ido bien. Voy al lado, el Warship. Eso voy, eso voy. Un Warrior que ganó la partida. Lo sé, lo sé. Un Warrior con 3 ítems de daño, de ataque speed, ¿sabes? Tremendo. ¡Ah, este! ¿Está pegando la gaza esta partida? ¿Me lo parece a mí, tío? ¿O solo soy yo? ¿Tengo el 1 en breve? Ahí está el 1. ¡Ataque la Gold Fury! ¡Dios! Estamos atacando gol, eh. ¡Dios! ¡Joder! Te lo digo. Me ha pegado varios lagazos seguidos, tío. ¡Qué flipado! Hmm... Hmm... Ya está. Kauan gana este es Harvard! Ong! ¡No debido a ti! ¿Tú, tu auto? Villarpen, Palorus. ¿Hola? ¿No ha podido irse? ¿Tirao más la ulti el pavo? Voy con TP, voy con TP. Espérate. ¡Ven a mi team! Están ahí. ¿Lo han hecho ellos? Sí. Estaban haciendo ellos, tío. Es que se han cargado al... Ya no es porque ulti va mal. Bueno, también quedé harto la torre. Está bien tú, ¿no? ¿Qué ha? Aquí el Orus también. Estoy farmeando y curándome. Que no puedo pelear eso mucho. Se salva el pavo uno de vida, tío. ¿Sabes? Y sigue pa'lante el otro. Tiro ahí un pilar. No puedo ensayar bien ya. Acaba de saltar el Vaca. Ah, se pira. ¿Y todo el mundo va lagueado o soy yo lagueado, tío? La gente TP-ándose raro, tío. ¿Qué está pasando? Hay un Anur aquí. O sea, un Anur niveando random. Chaseo, chaseo, Warchi. Sí, sí, sí. La mierda de Orus. Los cojones, tío. Está viniendo el Vaca y el Orus. Pero tendrá TP ya. Salto otra vez este, tío. Que le han bufado esa mierda. El puto 3, tío. Y lo tiene todo el rato, tío. ¿Sabes? Ah. Le han puesto 10 segundos de cooldown, tío. Y el tío va con 20 de cooldown, pero lo tiene cada 8. El puto salto a los cojones. Me va a quedar aquí. Vamos a la Ola ahora. Una Toxic. No hay alguien por culo. Necesito la King's Eye y luego un Discord. Una. ¡Ataque la Gold Fury! ¡Ataque la Gold Fury! No está aquí la música. ¿No se ha escuchado? La Gni también está aquí. Si en vez de a mala Tu hubieses pillado King Arthur Como hubieras visto a la línea Bueno, partiendo de la base De que no me voy a pillar King Arthur En ninguna situación La hubiera visto mal Bastante mal Precisamente por eso Horrible Nefasta El hecho de que Pillar King Arthur Ya es una situación horrible Correcto Es como ponerte un doble hándigo Nice Ha parado a mi paz el Pau o algo Él tiene TPS Que digo, si cayó rápido de la derecha Y al puto piro ese Estoy farmeando el 20 Y yo estoy farmeando el 20 La verdad Me da un poco igual lo que pase ahí Voy a ir Y yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cabrón Cabrón Más mala Más mala Más mala Más mala puta pichonadora Tanque, tío Estoy cachandísimo, tío Más estúpido Esto está herfeado en tres días No sé ni por qué me hice motivando Es que va a estar herfeado esto, tío Se mueren de dos cates, cabrón Con esa guía ¿Se mueren de dos cates? ¿Tú estás fumando crack? Bueno, ya, claro Pues me hubiese hecho un spectacle de normal, ¿sabes? Y todavía no me baja nadie Claro, bueno Pero tampoco matas tanto ¿Cómo que no? Esto es exactamente lo mismo Es lo gracioso De la Google Hostia, qué bueno, cabrón Es otro rollo Hay gente Oh, mierda Me han tirado a un Anc O no, que es el Xander Perdón, que es el Xander Vale, vale Digo, el Anc corta escudos, tío Qué mierda, qué mierda Pensaba que ibas a seguir más falantes, tío Hostia, qué bueno, cabrón Mancha, no me ha dejado saltar, tío Un juego de mierda Lola Voy No sé si puedo Sí, porque están yendo a defenderla El otro lado ¿Puedo jugar? No Vale, vale Se ha pirado todo el mundo Voy a hacer la gol A mi mierda ese Yo voy a la gol Yo voy a la gol Grandes ¿Cuántos queda de Fire? Eh, 50 Muchas gracias Que por no ver el minion La verdad es que me renta casi más No comprarme el Bringer Ahora mismo, tío Con esto full stack Hostia, la el blink ulti Del Gap ¿Qué ha sido? Lo ha dado a 4 personas Mínimo Mínimo ¿Qué pasó ahí? ¿Este se escuchó el rugido? Pues que es un juego de mierda Eso es lo que pasó exactamente O sea, literalmente Se escucha cómo tira el salto Y no se tira Aunque nadie te haya tirado Ninguna skill ¿Sabes? Es como ¿Por qué? Pues yo Porque no le apetece A Jai Que salte y ya está Simplemente No hay ningún otro motivo No hay otro motivo Si Jairo no quiere No sea El puto vacasura Poniéndose para que no le pegue A la muspen ¿Sabes? Pues una ficha A mí me da A mí me da igual ¿Eh? Rancoco que negro Hola Mata los dos y punto Hola Mata los dos y punto Yo, verdad Bien sexy Muchas gracias, hermano Por esos dos meses, tío Un poco Parmeando un poco de daño Yo qué sé, tío No estoy peleando nada Solo estoy haciendo objetivos Bien Bien Abajo a face, tío Mira la trampita, cabrón Mira lo tanque que es este cabrón, tío Qué asco de personaje, tío Ya es un support, tío Mira No deja de dar asco Puede ser un support Hay que hacer el fire ¿Ha ultiado con Horus? Horus ha ultiado, sí Hay un baman al medio O sea, un vacasura, bro Uno le da ¿Vas a saltar para vosotros? Sí, yo estoy Yo no estoy ahí Yo estoy con el Horus Pero qué puta bala Es de esta gente, tío Esa vez estaba más low, tío Troleado, troleado Muy bien, muy bien Han cerrado la musa, ¿no? Lutado también ¿Va que tiene ulti? No, no tiene Ni bits Es que no tiene ni anticríticos El Horus Le estoy pegando una puta mierda, tío Me da asco, la verdad Si tuviera anticríticos ¿Qué le meto? 150 Con lo que está mareando Y molestando el tío No sé Un poco de De vergüenza Y no, no Lizor Tío Uy, que poco crítico te han salido, ¿no? ¿Todo crítico? Sí, pero lo que pasa es que no es inmortal ¿Lleva un efecto o no? ¿No? Es lo que te digo, que no entiendo Porque está en tanque Tengo bomba ¿Por qué perdemos el game tú? No perdemos, por suerte Bien, Archie, bien ¡No, Capcompi! Dios, he llegado a Lady y he hecho cosas, tío Ha parecido hasta divertido el game Literalmente no he hecho nada, tío ¿Obercapeas crítico? Y bien que lo llevo Y bien que lo llevo ¿Obercapeo, tú crees, tío? 15 más era, ¿no? Así O 20 más 35 de crítico es 35 de crítico es Gracias por ver el video.